Cuanto más desalentar, busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma y él ya desfallece Pero luego, luego pienso a tus brazos, oh mi Señor Cuanto más desalentado, busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma y él ya desfallece Pero luego, luego pienso a tus brazos, oh mi Señor Pero luego, luego pienso a tus brazos, oh mi Señor Cuanto más enfermo estoy, Dios me quita mi dolor Y me pone la salud a mi humano corazón Cuando más enfermo estoy, Dios me quita mi dolor Y me pone la salud a mi humano corazón Cuanto más enfermo estoy, Dios me quita mi dolor Y te pone la salud a mi humano corazón Nada, nada en este mundo de ti me apartará Ni la lucha, ni la muerte, cuántas cosas para hacer Nada, nada en este mundo de ti me apartará Ni la lucha, ni la muerte, cuántas cosas para hacer Ni la lucha, ni la muerte, cuántas cosas para hacer Y te pone la lucha, cuántas cosas para hacer Y te pone la lucha, cuántas cosas para hacer Cuando más enfermo estoy, Dios me quita mi dolor Y me pone la lucha, cuántas cosas para hacer Y me pone la salud a mi humano corazón Y me pone la salud a mi humanidad 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 Gracias por ver el video.